suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos dentro de pocos minutos va a empezar el partido del barcelona contra el girona ojo es un partido muy peligroso y hay que aprovechar el tropiezo de ayer del real madrid contra el betis vamos a ir a por los tres puntos vamos 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 chicos vamos buena a ver eso no te puedes caer solo canceló vamos vamos cuidado hostia que fallo cuidado cuidado me cago en la hostia nada más empezar tío nada más empezar me cago en la puta esto no puede ser esto no puede ser hostia qué regalo tío me cago en la hostia puta tío qué regalo madre mía pudo madre mía madre mía hacemos una ong aquí el barcelona tío no no paramos de regalar aquí el mismo error de siempre nada más empezar el partido se adelanta no hay fuera de juego claro que no hay error garrafal en defensa una vez más tío cago en la puta tío mi equipo ya no puede hacer absolutamente nada con ese disparo aburra al trigo aburra al trigo tío aburra al trigo tío el día de la marbota otra vez más lo mismo lo mismo cago en la puta tío venga a remontar ahora venga a empatar a uno venga a empatar a uno le voy a callar porque es que si no la voy a liar vamos 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 a por el empate venga que el giro no está jugando claramente al contragolpe hoy claramente al contraataque venga venga vamos 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 siempre lo mismo tío siempre lo mismo buena vamos vamos si tú me lo dices me lo quiero vamos es que encima Garza Miga es muy grande y ese balón no confió al trigo venga venga vamos fútbol rápido venga vamos por favor le gusta tirar a las leyes a diagonal para cortar entre centra y lateral y Garza Miga al final sacó el pecho para evitar el gol que existe el Barcelona gol gol vamos ahora sí joder vamos vamos allá vamos 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 bien vamos 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 buena Rafinha tío lo mereces bueno es Lewandowski bueno da igual buena Lewandowski buena tío venga cerrando bocas venga venga vamos vamos venga golazo de Lewandowski tío poh qué golazo fue puro vamos Lewy venga que me gusta vamos oh oh tío que estaba solo cancelo buena vamos el segundo venga Rafinha el segundo oh 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 vamos vamos breve vamos goarl Venga, vamos ¡Buena! ¡Hostia, qué taconazo de Joao! ¡Buena! ¡Gol! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hostia, qué buena, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Qué pedazo de jugada, macho! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué nos está pasando hoy! ¡Qué nos está pasando hoy! ¡Esto no puede ser, tío! ¡Una vez más nos sorprende ni de fuera, tío! ¡Me voy a callar! ¡Es que me voy a callar! ¡Es que me voy a callar! ¡Me voy a callar, de verdad! ¡Me voy a callar! ¡Mejor me callo! ¡Mejor me callo! ¡Pero esto qué es! ¡Esto qué es! ¡No meten el pie! ¡Están ahí dormidos todos! ¡El tío se fue solo hasta que marcó! ¡Barra libre! ¡Hasta la cocina! ¡Lo ha dicho! ¡Hasta la cocina! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hasta el comentarista nos dice! ¡Hasta la cocina se fue! Así no vamos a ningún sitio, ¿eh? Así no vamos a ir a ningún sitio esta temporada Es de vergüenza Es de vergüenza El Lloro nos está pintando la cara en nuestra casa Es una auténtica vergüenza Les tiene que dar vergüenza a todos A los jugadores y a Xavi A todos Lo que está pasando en este primer tiempo Les tiene que dar vergüenza a todos hoy A todos Se ríen en nuestras caras hoy Con este mierda de partido Al menos en esta primera parte Hemos vuelto a las andadas Hemos vuelto a las andadas De antes del partido contra Loporto El día de la marmota Hemos vuelto a las andadas Y lo voy a decir claro Hasta el momento Michel le está pintando la cara a Xavi Le está pintando la cara hasta el momento Ahí lo dejo Falta, falta Falta, peligrosa A favor del Barça Vamos Vamos Venga Joao Enchúfala, tío Vamos Venga, venga Va, va, vamos Vamos a ver Dásela a Joao, tío De Mandowski seguro la tira A ver qué hace No No, tío, no Otro regalito, Rafinha, tío Tiro de mierdas ese No hay claridad No hay claridad en ataque No hay claridad Atacamos como equipo amateur No hay claridad No hay estrategia ninguna Ninguna Atacamos A lo burro Así ataca Tal cual Vamos, vamos, vamos Estamos cerquita de empatar Venga, que queda tiempo Vamos, hostias Vamos, vamos Vamos Ay, 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 ay No me imagino Si Michel tuviera A los jugadores del Barcelona No me quiero imaginar Si esto tuviera A la inversa, eh No sé Que nos hubiera caído Es que no lo sé De verdad Prefiero no saberlo Prefiero no saberlo Vamos a ganar a la Champions así Así ganamos un nadaplete Si vamos a ganar un nadaplete Esta temporada Así vamos a ganar a la Champions De hecho, si perdemos este partido Ya la liga a Dios Si perdemos este partido Adiós a la liga Y luego las Champions Ya son palabras mayores Ya las Champions Son palabras mayores Y a Copa del Rey Vamos La Copa del Rey La Copa del Rey La Copa del Rey No sé lo que va a pasar ahí tampoco Pero vamos Si perdemos este partido Adiós a la liga Y la Champions Vamos Volvamos al Girona en casa Hemos sacado a la Champions Nos pintaron la cara Te han pintado la cara Xavi Te ha pintado la cara Michel, tío Te pintó la cara Te ha pintado la cara Michel Te ha pintado la cara Y no voy a decir más Te ha pintado la cara Te ha demostrado hoy Michel Xavi Lo que es un entrenador de verdad Lo que es un entrenador de verdad Y no voy a decir más Ya está Ahora Ahora Cuando ya está el partido Cuando ya está el partido terminado Ahora vamos a marcar Vaya vergüenza Vaya vergüenza El cuarto, tío Vaya vergüenza Xavi Dimite, tío Dimite Dimite Por el bien del Barça Si tiene dignidad Vete ya Por favor Vete y deja al Barça Vete y deja al Barça